Soy la sombra, y junto a mi tarea recibí la prohibición de ser madre, injusta frontera que me niego a tolerar, aunque con ello corroa el tronco de las grandes leyes. Decido engendrar, pero mi vientre, que no fue planeado para otorgar vida, es macizo, sin oquedades ni líquidos, por eso lo que deba suceder, sucederá en mi boca. Ahora camino hacia el sitio que cuidadosamente elegí para aparearme conmigo misma, el Montenóferos, huesudo y cavernoso, semejante a mí, y tan solitario que se comporta como un universo. No necesitaré más sustancias que las propias y mucha paciencia. Cuando abandone este lugar, seré la madre sombra, y mi hijo, ¿quién será mi hijo? Gracias.